qué más todo control como están más aquí con la bomba sí para yo creo que la quebré más pero eso fue antier si no me equivoco fue antier aquí voy a poner el par de motos voy a ir a a desarmar la armada toda vamos a desarmar a todas y voy a hacer un vídeo bien estoy bien agudado a la verdad otra vez más es plata plata es plata que no no quiero gastar en eso fue dar una vuelta por allá creo que le metí un cambio mal o no sé y me está roncando la primera sólo cada la primera y la tercera primera y tercera están están roncando full entonces hoy hay como clac 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 ni la estoy hueviando ni la estoy haciendo muy duro ni nada oye a ver qué fue el que le pasó a la visión mucha bomba se puede no tiene que desarmar todo otra vez no sé si cambiar la caja que vamos a ver qué fue lo que le pasó y después o dar que hay que comprar me fui qué pasó ahí Y pedazos de agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está? Pero no se ve nada aquí Aquí se ve unas... Jeje 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 ¿Sabes cuánto me costó el roll? Ya le iba a decir que la caja no estaba bien No, yo la monté así Pero ella ahí me imagino... ¿Ese qué es? ¿Ese cambio? Madre, 20 mil pesos me costó ese roll Bueno, hágale Ocupo la caja, me ocupo de cerrar la canastilla Pero ocupo de esta moto, yeah El que usted dijo, que compró Yo lo metí todo de ahí, pregúntele aca Qué madre, madre Es que es pedazadero Madre Pagar, me va a pereza No, 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 me va a pereza No, pero, madre Qué linda esta moto, madre Esta es la Garza 2.0 El compa Vendió la Nano La Blanca, que le había hecho un video, por cierto Ese Y ahora tiene esta Magnum, madre Pero está... Esto es una pepa de moto, madre Es una pepita de moto Madre, como pudieron observar Está... Despedazada toda esa moto Se despedazó un rol, madre Ese rol me había costado Diecisiete mil, madre Y otra vez, malo Madre, si es tonto Bueno, voy a comprar esos ya que está al centro A ver qué Ahí lo voy grabando Me fui Me tocó venir a gigante No podía grabar porque la cámara No me quiere prender Me tocó venir a gigante por... Por... Unas bobinas Y... Y... Por una... Eh... Una leva Una leva original Ando en pura carrera porque... Son las doce del... Son las... Bueno, son como las once, creo Y a las seis hay un tour Y quería ir a una Bombastic Pero no sé si pueda, ma... Es que madre Es el tour nocturno, la... Represa Del Arenal Pero no sé si voy a grabar o... No sé, madre Vamos a ver qué Si arreglamos la Bombastic Te digo hoy mismo Ojalá No sé, madre Porque ese rol falló Quince mil pesos Vale ese rol, madre Quince mil pesos, madre Este rol Quince por veinticinco por doce Es japonés y todo, supuestamente Pero me salió muy malo, madre El original me duró cinco años Y este me duró un año Y no... No usé la moto en todo el año Tampoco Entonces, para que me dure tan poquito No sé, no sé, no sé De lo que me duró muy, 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 muy poquito, madre Para que un rolcito... Chinillo se lleve... Por las patas, según japonés No sé, madre Nooo... No está grabando Bueno, vean Caja Friun Rock, nueva Sí, güñal, ya estaba nuevo El rol se lo metimos nuevo Que se fue, que se boronó ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez todo? Todo nuevo Todo nuevo, todo Nueva York Todo nuevo Y güey mecánico Las bobinas porque están explotadas El levo original No solví meter esta leva, ¿verdad? Eh... Aquí está la Bombastic, toda esta asada Otra vez, madre No está ahora, bueno Conciato Empaques originales Bueno Ya me fui como de 60 mil Solo en piezas 60 mil pesos ya Me fui Otra moto más Ya andaba en cuatro motos hoy Ya me llamó el parce que fuera Para... A ver, porque no me dijo nada Me dijo, madre, venga acá Un toquecito, madre Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, no Mejor venga Entonces vamos a ir a ver qué pasó Ya está listo Ya está listo Se rompió Se rompió No, 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 no No, no, no Yo le arranco esta, digo, voy a llamarlo para que venga le ponga el sapo, ¿ah? Para que no sé cómo lo acomoda usted Ajá Acaso que le puse el empaque del cabezote ¿El empaque del cabezote? ¿Qué? El que va aquí Nada lo puse ¿Y qué? Un toque el pez del cabezote, madre El empaque ¿Para que me llamó? No, era para que le pusiera el tanque, idiota Y ahorita que... No No Si, pero no como con más compresión Si, pero me da miedo Yo le pongo Que me pegue a la válvula No, 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 nada Pero no tiene silicón, no tiene nada Oye Los acentos Chico Puse Meienza uno para que le ponga Le parenschби No, no, no ella esta bien, el problema es que no tiene silicón, no tiene nada, entonces se puede no, no, ella va a sentirnos, yo la ve, ella no esta matando el capte no, no, es aceite voy voy gracias amor arrancada lista la bomba a las 3 de la tarde apenas pa el tour que rico suena que rico suena más ahora con bovinas nuevas y todo así, ahora sí amor no tengo pito es que no, es que no, ahora sí tiene fuerza en baja, es que antes no tenía fuerza en baja de nada si ya tonto, que rico y lo que le hice fue ponerle la leva original porque andaba andaba otra leva que no era original, era modificada más bien, pero me la alerdió me la alerdió demasiado pero quedó rica y quedó sonando más, no sé, quedó sonando más rico también es que ande con Ale, ande con Ale, entonces no me deja llantear la Ale bueno maes, gracias a Dios pudimos arreglarla después de 150 mil pesos, pero bueno muchas gracias a todos por asistir, los espero en la próxima y